Buenos días, estimados estudiosos. Mi nombre es Hugo Fernando Romero Sánchez. Voy a ser el tutor en el aula de control de movimiento que inició el 9 de abril. Qué pena que no alcancé a hacer la presentación y la bienvenida del aula al día de ayer. Tuve una agenda bastante complicada, pero bueno, aquí estamos. Entonces, bienvenida al aula de control de movimiento. Pues el objetivo de esta conferencia es brindar las orientaciones generales de los contenidos y la metodología del aula. Aprovecho la oportunidad para darles un saludo muy especial y darles una cordial bienvenida. Para el día de hoy, pues se ha elaborado la siguiente orden del día. Entonces, la presentación del docente. Segundo, presentación del aula. Tercero, metodología del aula. Cuarto, retroalimentación del proceso. Quinto, base de datos. Sexto, recursos y medios de comunicación. Séptimo, entregas extemporáneas. Octavo, presentación de estudiosos. Y noveno, preguntas finales. Bueno. Primero, presentación del docente. Entonces, me complace en presentarme. Mi nombre es Hugo Fernando Romero Sánchez. Soy técnico profesional en electromecánica del técnico central Lasalle. Ingeniero en automatización industrial de la Universidad Antonio Nariño. Especialista en administración de empresas de la Universidad Antonio Nariño. Y en la actualidad, me encuentro cursando la maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación en la UMB virtual. Como experiencia laboral, me acompañan 12 años como director comercial en Airmatic Limitada. Empresa comercializadora de equipos para líneas de aire comprimido y líneas sanitarias en acero inoxidable. Dos años como director de producto en Micronumatics. Multinacional Argentina, comercializadora de equipos para la automatización industrial. Dos años como director de ventas de la división de servicios en Ramón RSA. Empresa lidera en Colombia en la fabricación de equipos para manejo de residuos óleos. Un año como docente en la UMB virtual. Y pues bueno, los acompañaré como docente durante esta aula. Esperando compartir toda mi experiencia y conocimiento para que entre todos logremos nuestro objetivo. Bueno, la presentación del aula. ¿Cuál es la estructura del aula? El aula está compuesta por la guía didáctica y los contenidos de la asignatura. Entonces veámoslo. Y nada, veamos la plataforma. Entonces, venimos acá. A los módulos. Encontramos toda la guía didáctica. La guía didáctica se compone por un instructivo de cómo navegar. En la plataforma Canvas hay un foro de presentación y socialización. Pues donde también se presenta al docente. Y también pues les solicito y les sugiero que ahí en Responder a Hugo Fernando, pues cada uno de ustedes vaya haciendo su presentación, su nombre, el trabajo que desempeña o cualquier cosa que nos quieran compartir. Pues eso también va permitiendo como formar una red de estudios. Encontramos también el diseño curricular, el plan de formación y cronograma de actividades, que es muy importante. Este sí les recomiendo que lo tengan en cuenta para las entregas de las actividades, video clases programadas. Yo les estaré confirmando la hora porque están solo las fechas, pero la hora es un poquito como variable. Entonces trataré de avisarles con la mayor anticipación posible para que se puedan conectar en lo posible. Si no, pues ya saben que las video clases quedan grabadas en la plataforma durante 14 días. También encontramos las competencias de la asignatura, el material de estudio, las normas APA, que son las normas que exige la universidad para la presentación de documentos y unas reglas básicas en etiqueta. Hasta ahí la guía didáctica. Luego viene la guía de contenido. La guía de contenido está conformada por los módulos que se van a estudiar o se van a cursar en el aula. Entonces está el módulo 1, que se llama Automatización y Control. Está una pequeña introducción. Está el material de estudio. Y están las actividades ya listas con sus respectivas fechas de entrega. De igual en el módulo 2. Entonces está el material de estudio y las actividades evaluables. ¿Ok? Esa es la conformación del aula. Bueno, continuemos. ¿Cuál es la metodología del aula? Pues por parte del estudioso se revisa el material de estudio. Se consultan los libros que están ahí sugeridos. El docente hará una videoclase por cada módulo. Y las dudas o las inquietudes que puedan surgir a través de, pues, en cualquier situación, bien sea alguna duda de la videoclase o de los contenidos o de las actividades, con mucho gusto me la pueden hacer saber a través de cualquiera de los medios de comunicación que ya les dejaré a conocer más adelante. Entonces, la metodología del aula, pues, como recomendaciones generales, es que ustedes repasen ese material de estudio que está montado. Revisen muy bien los contenidos de cada módulo. Y estén muy pendientes del cronograma, sobre todo las fechas de vencimiento de las actividades. Estas, digamos, esta aula es un poco rápida, digamos, me parece que es de cuatro semanas, si son cuatro semanas, es un mes. Entonces, traten de no colgarse en las actividades porque la última sierra, si no estoy mal, el 7 de mayo y ahí ya no me puedo mover. Entonces, entre más cumplidos estén con las actividades, les recomiendo mucho para el buen desempeño de la misma. Los recursos, pues, hay un material complementario, actividades sincrónicas que se pueden hacer y el PDF del módulo. Estas actividades que he mencionado, pues, pueden ser foros de estudio, pueden ser talleres, videoclases, evaluaciones o actividades de profundización de acuerdo a las inquietudes o aclaraciones que se presenten con el grupo. Entonces, ahí vamos planteando cualquier tipo de actividad para ir despejando las dudas. Cuarto, ¿cuál es la retroalimentación del proceso? Entonces, ustedes como estudiosos disponen de cinco días hábiles para la revisión de la nota evaluada y solicitud de una revisión o retroalimentación con una posible corrección. Entonces, ustedes pueden solicitar en cualquier momento al docente, no solo a mí, sino a cualquier docente de la UMB virtual, los resultados de las evaluaciones para revisión, así como su retroalimentación de puntos y actividades evaluadas por medio de los canales de comunicación del aula o en la plataforma Canvas. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de entrega a las actividades? Entonces, que ustedes lean, estudien el material que se ha montado en plataforma, que se fortalezcan con el material complementario, que participen o escuchen las videoclases que se suben de cada módulo y pues así de esa forma podrán llevar como más fácil el desarrollo de las actividades. Esas actividades o cualquier entregable que se tenga que hacer en la UMB debe ir regido por las normas APA. Entonces, normas APA para citas y referencias de, bien sea de cuadros, de figuras, de textos, de... Si vamos a citar a algún autor en determinada ocasión, pues, entonces es una condicional que nos pide la universidad. Quinto, base de datos. Tenemos una biblioteca IWMB virtual. La universidad tiene una biblioteca muy jugosa, muy rica. Entonces, los invito a que consulten cualquiera de las librerías que se encuentren allí y busquen el tema relacionado. Traten de... Con una sola palabra clave pueden llegar hasta los temas que estamos requiriendo. Entonces, vale la pena consultarla y complementar toda la información del módulo en la biblioteca. Bueno, ¿cuáles son los recursos y medios de comunicación con mi docente? Entonces, con mucho gusto me pueden encontrar a través del correo electrónico, que es ugo.romero.umb.edu.com. El WhatsApp, pero solo WhatsApp, nada de llamadas. Cualquier inquieto, porque entiendo que a veces hay muchas personas que están en planta y es difícil la comunicación. Entonces, cualquier mensaje de WhatsApp también estaré dando respuesta por ahí. Si hay que hacer alguna asesoría un poco más larga por el Skype. O si pueden, al fijo, el 546-0600 con cualquiera de esas dos extensiones. O con el chat al interior de la plataforma. También se pueden responder, despejar cualquier duda o cualquier inquietud que se presente. Las entregas extemporáneas. Bueno, para ustedes, en caso de que no estamos exentos de alguna calamidad, bien sea de salud o cualquier calamidad familiar. Entonces, si ustedes tienen excusa, pueden solicitar una ampliación de plazo para la entrega de cualquier actividad. Entonces, por ejemplo, el primer caso, cuando el estudioso con excusa justificada y, pues, hay evidencia. El docente recibe la actividad luego de que el estudioso realice el procedimiento de presentación de la excusa justificada con evidencias al coordinador del programa y en las fechas estipuladas de la siguiente manera. Entonces, el estudioso que no haya presentado la actividad en los tiempos establecidos contará con máximo 5 días hábiles para presentar la respectiva excusa a la coordinación del programa y avalar una ampliación de la fecha con un máximo de 5 días posterior a la fecha de cierre de la actividad. En este caso, se evaluará la actividad sobre 5. De no recibir una excusa avalada, no se emplearán fechas de entrega y la actividad será avalada con 0. Y el otro caso es cuando el estudioso no tiene excusa, pues, no se recibirá la actividad y será avalada con 0. Pero, se le invita a continuar y a mejorar sus notas con las actividades posteriores. Bueno. Entonces, ahora les toca la presentación a ustedes. Pues, me gustaría conocerlos un poco más. Entonces, los invito a participar en el aula y en el foro donde está Responder Hugo Fernando. Pues, hagan una breve presentación personal. Pues, sus nombres, experiencia profesional, cualquier otra cosa o alimento que deseen compartir. Entonces, esta presentación les va a servir para construir una red entre estudiosos y, pues, para que sepan que no se encuentran solos. Preguntas, pues, sé que en este momento no hay nadie conectado. Pero, sí, al ver la videoclase surgen inquietudes. Con mucho gusto a través de cualquiera de los medios estaré atento. Conclusiones. Pues, revisar muy bien el cronograma de actividades. Tener puntualidad en las entregas. Ingresar a los contenidos porque aquí podemos también revisar qué porcentaje o qué tiempo, qué cantidad de tiempo se le ha dedicado al aula. Al aula, la comunicación constante con el docente, uso del material de consulta, usar referencias en normas APA y recuerde que no se aceptan actividades fuera de la fecha del cronograma sin una excusa válida. No me resta más que estimularles a que afronten de la mejor forma, con renovadas energías y de manera constructiva, su experiencia de enseñanza-aprendizaje al interior de esta Facultad de Ingeniería, cuyas puertas están abiertas a todos ustedes. Entonces, bienvenidos y manos a la obra. Hasta pronto.